Hay tanta gente como que está aquí para escuchar la música A empezar con una canción que se llama Fireflies Que es de mi primer disco It's like riding without a hinge Like sin through your ears Like gliding with sharks Like swimming in the dark With fireflies Lighting your dreams Drawing you a shot And smiling around her Like cutting your hair again And again, and again, and again, and again And again It's like living in your dreams Night after night After night After night After night Like scratching my back Looking for, looking for, looking for, looking for Looking for Drawing you a shot And smiling around her Like feeling your hand Like feeling your hand in my hand Walking around, walking around Like holding you all night Every night Every night Every night The rest of our life Like running up in the countryside Laying around Laying around Just smiling around Just smiling around Just smiling around Like living in my grand Like living in my grand I'll be ditching you all night 效果 You can't try it Like the wind And again Just guess You can't breathe pomerive Do you know I love That I love I love I'm I love I love I love I love I love I love I care I love I love I love I love I'm ¡Gracias! 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 Seen all those particles in the air It's a reflection of who we are about Though we live, we are something big We are just us, Jesus will come And now, the future has gone Silence of all, my baby, how can we come back If we don't keep in tripping, losing time Wasting time Losing time With every day we see the nature Oh, we send us 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, esas últimas canciones son de un disco que... que va a sacar ahora en febrero, pues que ya vas... como que... yo empecé con el formato guitarra voz, así muy sencillo, y poco a poco le he ido metiendo más cosas y cosas, y el segundo disco ya está cayendo de cosas, pero digamos que todo fue hecho a partir del looper, que si están pendientes por ahí en las redes sociales y eso pues lo van a poder ver cuando salgan. Esto se llama altamar. Esto se llama altamar. Esto se llama altamar. Y en la profundidad de la mira y la distancia que unas veces deja marcar, otra oscura y deja el viento entrar y respirar. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Bueno, y ya para terminar, me gustaría mucho agradecer aquí a Gigi que siempre es un placer tocar acá. Gracias. 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 Gracias.